El Partido Popular de Chiclana ha anunciado una nueva inversión de la Junta en el Colegio Alameda, enmarcada dentro de las iniciativas de accesibilidad y mejora de infraestructuras educativas de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Andalucía, dirigida por María del Carmen Castillo. La intervención, cuya licitación supera los 109.000 euros, contempla la eliminación de escalones de las zonas de acceso y la creación de un aula infantil accesible en la planta baja del centro. Las instalaciones de la Secretaría y la Dirección se trasladarán para hacer espacio a esta nueva aula, que se situará en la zona actualmente ocupada por ambas dependencias. Estos cambios tienen como objetivo facilitar el acceso y la movilidad para los estudiantes. Según recuerda el PP, esta intervención en el Colegio Público Alameda se suma a otros proyectos de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional que ya se han desarrollado, como las mejoras en los institutos La Pedrera Blanca, Pablo Ruiz Picasso, la adaptación de los aseos en el ascensor y las rampas del Colegio Atlántida o la ampliación del Instituto Fernando Quiñones.